Hola yo soy Bayron Martínez, de Guadalajara, Jalisco, México, categoría teens 14-15, este es mi open 19.1, este es mi material. Aguas, aguas. Uy, no se puede hacer zoom, verga. Bueno, ya se ve que ahí está. Nueve pies para las huelva shots. ¿Cuál va el de 14 horas? Y mi ramadora. Al de perro. ¡Oliver! Dale. ¿Cuánto la pongo aquí? ¿Chino me puede hacer paro con el tiempo? No, espérate. 3, 2, 1, tiempo. Ahí lo ya está. Un momento. Uy, no, espérate. No. No, espérate. Un momento. Y ya lo ha quedado con la ruina. Dale, 30 segundos, dale Tienes hasta un 1.40 para acabarlo Acuérdate, acuérdate Salón recto y fuerte, el regreso va lento El regreso va lento Bien, mantén esa, mantén esa, 1.200 Eso, cabrón, dale 1.20, 1.15, dale Venga, trata de que te sobre tiempo para que en el otro pueda descansar más y más, dale Dale, 1.40, vas justito, vas justito, papá, dale Respira Bayron, respira Dale, 2.20 Dale, 2.20 Dale, cabrón, dale, ya, ya, ya Venga, tienes otra vez un minuto Dale, 2.55, dale, 2.55 3 minutos van No bajaste Bayron, no bajaste Dale, perro, vas justito, dale Dale, dale, vas justito otra vez Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, doce, doce, trece, cinco, la doce ¿Tú cóngase, culo? 15 Dale, ya, subete, cabrón Venga, cuatro minutos van Dale, tienes un minuto otra vez Dale, ya ve agarrandela, ve agarrandela ya Cabrón, ¿qué quieres ir o no? ¿Te quieres ir o no, cabrón? Que se vea Venga, cabrón, ahí manténlo y ahí no lo bajo Cuatro cuarenta, venga Respira, Bayron, respira, cabrón Dale, 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 dale Dame más, dame más, Bayron, tú puedes, cabrón, dale ¿Se quiere ir o no? ¿Se quiere ir o no? Ocho Dale, rápido, rápido, súbete, tienes un minuto otra vez Vas bien, Bayron, no aflojes, cabrón, no aflojes por nada del mundo Aún son 15 minutos, güey No más, pues vas a descansar todo lo que quieras después de esto, güey Dale, perro, ¿te quieres ir? Salud, güey, más el regreso lento para que descansen, venga Dale, Bayron, dale Venga, que se vea que te quieres ir, cabrón Venga, 10 más, Bayron Venga Venga, Bayron, venga Venga, perro, que se vea que eres de los mejores, dale Cinco más, Bayron, cinco más Cuatro más Dale, güey, dale No puedes hacer más de un minuto, dale Dos más Una más Dale, Bayron, dale, Bayron, dale, Bayron Mira, JP Descárgate esta aplicación Te dice el tiempo ahí Y esta aplicación Te dice el tiempo Y tu nombre Ocho Es que mi grupo tenía como Penal con Doritos Once Doce 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 Ya, subete, cabrón Ya, subete, ya, subete, ya, subete Venga, igual, un minuto Tienes un minuto Ya, vale, cabrón, ya Dale, ya, ya, dale No vas a perder, no, ok No vas a perder, no, no, ya, subete No vas a perder, no, ya, subete Crábalo, tengo a él Venga, Bayron No voy a grabar No vas a perder Pues, voy, para que se vea cuántas llevas Y ahorita que se acaban, ya nomás se la acercas y ya lo grabas allá sin camarógrafo profesional por favor que te voy a llevar a ti para mi y para los games la gente de tu pelicula que papu vale nueve mas ocho mas Byron venga es que güey no te hace nada dos mas una mas dale cabrón dale 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 no bajes el ritmo no bajes el ritmo ya agárrala ya agárrala Byron no te pensas güey ahí te vas a recuperar 4 5 8 9 10 11 12 10 11 12 12 11 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 14 Gracias por ver el video. ¡Nueve más! ¡Nueve más! ¡Nueve más! ¡Dale cabrón! Tranquilo, aquí vas bien, güey. ¡Nueve más! ¡Tú puedes, Bayron! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale! 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 ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Tranquilo! Tranquilo y explosivo, güey. ¡Nueve más! ¡Nueve más! ¡Dale 11 minutos, Bayron! ¡Te quedan 5! ¡Dale! 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 ¡Otra vez, igual! ¡Vas muy bien, Bayron! ¡Vas muy bien! ¡No desaproveches, cabrón! ¡Venga, Bayron! ¡Venga, Bayron! ¡No te pesen ahí, Bayron! ¡Ahí te vas a recuperar, papuy! ¡No más todas que marques! ¡Estás bien marcadito, papuy! ¡Relajado! ¡Póngase duro! ¡Cinco! ¡Pon Ya hay babosa Bien motivado Un minuto para esta Dale Byron ya Métele más Ya es lo último Empieza la 8 Venga 12 minutos Venga puedes acabar este la 8 Tú sabes que puedes dar más Que duela Ya es lo último Si no duele no sirve Venga 3 minutos Tú sabrás Dale No abaste No abaste Venga hasta que te mire Luego luego te va Luego luego cabrón Aguaba Estás cansado Échale Byron Tú le puedes dar más Tú le puedes dar más Tú le puedes dar más Venga Dos más Venga Uno cortito Uno cortito Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso no te pesa Tú puedes cabrón Después le te dar más Dale más Dale más Dale más Dale Dale Fluidito 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 Dos Eso Eso Abre Tres Cuatro Cuatro Cabrón Tú cállate los hijos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Es como el lector Siete Vecientos 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 Ya 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 Catorce minutos Venga Un minuto Dos minutos Un minuto Cabrón Ya 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 Es lo último Byron Un minuto Dale Si llegas Son nueve Vas a estar En los primeros lugares Cabrón Dale 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 Ya 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 no hagas eso Ya lo he seguido Lo he corrido Lo he corrido Lo he corrido Ahora sí Ahora sí Ya sí Ya sí Bueno Métele más Byron Métele más Byron Dale 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 No te fijes En las calorías Cuarenta segundos Más rápido Más rápido Más rápido Si puede llegar A guardar Si puede llegar A guardar Venga Venga Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Cuatro más Cuatro más Más Venga Venga 10 segundos No te la pienses No te la pienses No, no, no No, no, no No, dale 5 segundos 5 segundos Dale Cáguense los 5 ustedes Wey 38 por 8 Son 304 Hoy sí Más 2 306 306 reps Byron Martínez 306 reps 8 rounds Completos Ya no está grabando Wey Ya superalo No, no, no No, no 2 2 2 2